El próximo sábado, desde las 7 de la mañana y por 5 días consecutivos, se volverá a desarrollar el ejercicio de adecuación de circulación vial en la avenida 2 de abril, y con la valoración de los resultados, podría determinarse aplicarlo de manera permanente, para colocar en forma definitiva los señalamientos, límite de ciclovías, paso peatonal y reductores de velocidad, detalló Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad. Eso fue nada más para analizar el ejercicio, los resultados del ejercicio, y de ahí, si hubiera resultados negativos, ahí le paramos y dejamos la circulación tal y como está. Pues bueno, nos dio unos resultados positivos, se agilizó la circulación en la vía, y por ello estamos reforzando con señalética horizontal y vertical y vamos a hacer otro ejercicio. Fue la semana pasada cuando se aplicó el primer ejercicio y los resultados obtenidos arrojaron que los conductores para transitar de calle Tampico a Constituyentes pasó de 15 minutos a solo 6 minutos, en horas pico cuando se registraron hasta 6.120 vehículos. Los conductores respetaron las pintas provisionales para la ciclovía. Se ajustó el semáforo en la calle Tampico y 2 de abril, donde se daba 40 segundos de tiempo para cruzar, suficientes para el paso de 16 vehículos y la espera para una nueva luz verde era solo de 1 minuto y 35 segundos. Durante esta nueva semana de práctica se entregará multas de cortesía para que los conductores asuman la nueva circulación. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.